Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, nuevamente en este 2023 para hablar del mundo Unión, del mundo Colón, de todo lo que pasa en el fútbol santafesino. Ya arrancó el torneo con los dos equipos con algunos problemas futbolísticos, se viene el clásico, pero bueno, hoy la verdad que la situación de Colón nos lleva a hablar del técnico, de lo futbolístico, pero sobre todo del futuro de Marcelo Saranelli. Que vino en un momento a dar una mano y que hoy se encuentra con una realidad bastante dura, donde no la atienden el teléfono, los dirigentes, donde él quiere seguir, pero los resultados ni el funcionamiento del equipo lo acompañan. Así que yo te voy a contar la realidad de lo que pasa hoy, a muy pocos días del clásico santafesino, que se va a estar jugando el próximo domingo. Pero bueno, la realidad del técnico de Colón nos invita a hablar de esto. Bueno, la realidad es que Marcelo Saranelli lo echaron en el entretiempo del partido de un salimiento de Julián, el viernes pasado. La decisión se tomó en ese momento. El árbitro Echenique había pitado la primera parte, la finalización de los primeros 45 minutos, y cuando estaban en el vestuario, Saranelli bajó el presidente de Colón, José Viñati, desde la zona de palcos al segundo piso, a los palcos que están más abajo, donde están dos dirigentes de Colón, dos vicepresidentes, José Alonso y Patricio Fleming, tuvieron una reunión, no adelante toda la gente, pero sí adelante prácticamente todos los palquistas, sacaron a la gente que estaba dentro de uno de esos dos palcos, se reunieron los tres y ahí dijeron, esto no puede salir así, Saranelli se tiene que ir. Así que bueno, en ese momento se tomó la determinación. Entretiempo del partido entre Sarmiento y Colón. Colón Sarmiento en el brigadier. No fue directo con el técnico, fue entre los tres directivos donde tomaron la decisión de Charlo Saranelli. Bueno, el partido después terminó 2 a 0, jugando mal Colón, aunque tuvo algunas chances de poder empatarlo, pero la realidad es que el resultado se llevó todo por delante, es el 6 que no gana el equipo de Saranelli, con uno de los peores 45 minutos desde hace mucho tiempo que no pasaban en Colón. Entonces el sábado se llamó a una reunión entre estos directivos y Saranelli, donde le expusieron que no querían que continúe, que se tenía que ir de la institución, que tenía que dejar el cargo de entrenador. A todo esto Saranelli se rehusó, no quiso saber nada, dijo tener fuerzas para seguir, quería asumir el riesgo del clásico, no quería irse de esta manera de Colón, con 6 partidos sin ganar, quería irse con la frente en alto, con lo cual él decidió no dar un paso al costado y no renunciar. Esto llevó a que los dirigentes tengan un problema, porque de echarlo tienen que pagar una decisión de contrato, donde evidentemente no están en condiciones de poder hacerlo, sino Saranelli y ya hoy no sería el técnico de Colón. Entonces como no se tomó esa decisión, como hoy Colón o los dirigentes no están en condiciones de pagar la decisión de contrato, a Saranelli no dijeron nada, le explicaron que el domingo iban a tomar una decisión, cosa que tuvieron que esperar recién al otro día. ¿Qué pasó? El domingo durante todo el día Saranelli estuvo esperando el llamado de los dirigentes, nunca suena el teléfono, no hubo ni siquiera un mensaje, Saranelli cerca de la tardecita noche lo llamó al presidente de Colón, lo cual no le atendió el teléfono, no le atendió el teléfono el presidente de Colón, así que el domingo sin la ratificación o alguna decisión de por medio, Saranelli, bueno, el lunes 8 de la mañana el plantel comenzó los entrenamientos con un técnico que no sabía si iba a seguir, esto lo expuso Saranelli a los futbolistas que hasta el día de hoy, no se sabe porque el dirigente hasta el momento ni siquiera venía a ti, lo llamó a Saranelli y le dijo vas a ser el técnico este fin de semana frente a unión, todo indica que esto va a pasar, así que los jugadores se enteraron de todo lo que estaba pasando en el entrenamiento y Saranelli les dijo yo quiero seguir, quiero dirigirlos al Clásico, después veré que será de mi futuro, pero bueno, la decisión que se tenía que haber tomado, no se tomó, entonces bueno, Saranelli arrancó la jornada de trabajo pensando en unión y con un jugadores que no sabían si iba a ser Saranelli o quién iba a ser, a todo esto es Chupete Marín y el técnico de la reserva, que es Marín Terina, si es que terminan echándolo a Saranelli, tendría que hacerse cargo del primer equipo, en fin, la situación es muy compleja, es muy complicada, jugadores que no saben si realmente Saranelli iba a ser el técnico, un equipo que se hunde en el fondo de la tabla, que es el último en este torneo, es el único que perdió los tres partidos de manera consecutiva, es uno de los peores también que juega a la pelota, así que la verdad que Colón con el Clásico por delante, con mucha incertidumbre, con jugadores que por ahí no tienen la idea de cómo va a ser el partido del domingo, no saben quiénes van a jugar, si es que va a seguir Saranelli, así que en fin, todo esto en base al panorama de Colón en una semana que recién comienza, pero que tienen todas estas aristas y una desprolijidad gigante con respecto al futuro técnico de Colón. La decisión está tomada por parte de los dirigentes que Saranelli no siga, Saranelli va a seguir por lo menos hasta el Clásico, con lo cual como no tiene a nadie cerrado, porque Beniaty en Buenos Aires tampoco pudo cerrar a ningún jugador, todo indica que Saranelli va a ser el técnico frente a Unión y que bueno, pasará lo que tenga que pasar, son partidos aparte, habrá que ver qué sucede, los dos es verdad que llegan al Clásico sin haber ganado todavía en el torneo, con una larga racha sin poder ganar, no ganan desde el mes de octubre, es verdad que estuvo el Clásico de por medio, pero ya el torneo pasó, habían cerrado el torneo sin poder ganar en las últimas fechas y comenzaron este torneo sin ganar, así que bueno, el Clásico es un partido aparte, la verdad que seguramente vamos a vivir una enorme fiesta el próximo domingo, pero bueno, la verdad que la situación de Colón nos lleva a contar esta historia, así que bueno, síganme, enganchense, comenten, den like a esta publicación, y en la próxima les voy a seguir contando cómo sigue esto, cómo sigue la semana de Colón y de Unión de Caractércicos de Santa Fe, chau a todos.